Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Friends, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una persona que prácticamente nació en los estudios de televisión. Su mamá es una famosa actriz, su papá es un director muy conocido también. Desde muy pequeña empezó a actuar, luego se detiene para dedicarse a lo académico y también continuar una carrera en ópera. De verdad que la conversación fue bien nice, nos conocemos hace mucho tiempo y pues fluyó bien nice. De verdad que espero que se la disfruten como yo me disfruté conversando con mi invitada. Como siempre ustedes saben que mi auspiciador principal es la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Enelo Rubel 213 en Atorrey. También lo pueden llamar al 787-767-6302 o visita su página web OFXPR.com. Ustedes saben que en audio estoy en todos los servidores. Me pueden escuchar en iTunes, SoundCloud, Stitcher, Audioboom, iVox. Prácticamente estoy en todos sitios. También pueden entrar a la página de Facebook o Instagram. Y también pueden entrar a nuestra página de internet que es hablando24frame.com donde encontrarán todos estos enlaces. Y obviamente para vernos en video pueden entrar a esta página de YouTube donde estaremos toda semana subiendo el mismo podcast en video o lo estaremos subiendo en audio. De verdad que gracias por apoyarme en esta nueva aventura de tirarme los podcasts por YouTube. Vamos a ver cómo continuar. Estoy bien entusiasmado. Obviamente pues es una nueva etapa en lo que es Hablando 24 Friends. Ya llevamos 75 podcasts en audio y este es el segundo en video. Bueno, no les sigo diciendo nada más y vamos a darle. Saludando a la gente que está en YouTube viéndonos también ahora. Este es el segundo episodio que subo a YouTube. Así que síganme, suscríbanse y nada, me pueden oír por podcast o me pueden escuchar por YouTube. La invitada que tengo hoy es una invitada que lleva muchos años de carrera. Ella prácticamente ha nacido en los estudios de televisión, pero ella no sabe lo mucho que yo la admiro y lo mucho que me gusta trabajar con ella. En el lado de la producción, que es donde más me ha tocado trabajar con ella, cada vez que me llama yo sé que la vamos a pasar bien y sé que lo que ella me diga eso va a pasar. Y eso de las cosas que más me encantan de ella. Bueno, le damos la bienvenida al programa Alfonsina Molinares. ¿Cómo estás? Saludos súper bien, súper bien. Encantada de estar aquí. Alfonsina, yo le pregunto a todos mis invitados qué fue lo que hizo el click en tu vida que tú dijiste yo me voy a dedicar a esto, aunque tú prácticamente naciste en un estudio. Sí, mira, con todo eso en varios momentos de mi vida consideré hacer otra cosa. Como tú bien dices, sí, yo nací en esto no solamente por mi mamá, que ha sido actriz desde los nueve años, sino también mi papá, que es director de teatro y trabajó en publicidad y dirigió montones de comerciales. Así que realmente sí estuve metida en esto todo el tiempo. Y yo comencé a los once años, pero sí hubo momentos en mi adolescencia en que sí, o sea, contemplé a lo mejor estudiar otra cosa. De hecho, yo lo que estudié fue música con miras a hacer una carrera en la ópera. Y es algo que pues logré hasta cierto punto porque sí llegué a cantar algunas operas y todavía canto de vez en cuando, pero obviamente pues no terminé dedicándome de lleno a la ópera como había pensado. Pero en un momento dado pensé que quería ser bióloga marina. Así que en otro momento que trabajé viviendo en Estados Unidos, trabajé varios años como mesera y realmente me enamoré de la vida en un restaurante. Me gustó, me gustó mucho el trabajo y la comida y la bebida y atender al cliente. Yo pienso que mucha gente que son actores o tienen del ambiente del restaurante, les gusta porque es más o menos eso, bregar con el público. Sí, es como un performance. Tú te acercas como mesera, tú te acercas a una mesa y tú estás haciendo un pequeño performance tratando de medir ese público, ver qué es lo que ese público quiere y darle lo que ese público está buscando. Pero en un momento dado pues consideré, pues mira, a lo mejor esto es lo que es para mí, yo debería seguir trabajando en esto y hacerme gerente para aprender la parte de business y a lo mejor algún día tener mi propio restaurante. No se sabe, a lo mejor eso podría pasar. No piense que voy a estar en la cocina porque eso sería, eso sería la receta para el desastre mayor. Ese restaurante quiebra en dos semanas si me meten en la cocina. Pero la parte de lo que llaman front of the house, que es atender a la gente, servicio al cliente y eso, pues sí, me llama. Sí, a mí me encanta, a mí me encanta la vida del restaurante. Bueno, tuve, tuve mi restaurante en un momento dado. Ah, sí. Sí, porque yo tuve samplers. Ah, ¿verdad? Tú vos lo habías contado. Exacto. Y a mí me lo que en realidad es eso, que me gustaba, a mí realmente lo que me gustaba era esa cuestión de preparar, bregar con la gente, porque se parece mucho, aunque la gente piensa que no, pero se parece mucho en la adrenalina, ¿no? Y en la manera, como tú dices, de cierta manera es un performance. Tú tienes que, entras allí y trabajas con el público de una manera y cuando sale sigue tu vida regular. Tú preparas el restaurante antes de que abran las puertas, tú preparas todo, que todo esté listo, no solamente la comida, sino las mesas, que todo esté limpio, que todo esté set, te preparas para todo lo que vas a necesitar durante el turno. Entonces, de momento, abren esas puertas y empieza a llegar la gente. Es como en el teatro, que tú preparas el escenario, preparas las luces, el sonido, todo, y abres las puertas y que empiece a llegar el público. And let the show begin. Exacto. Sí, sí, tiene muchas similitudes. ¿Cuándo fue que empezaste tú como tal a actuar? Bueno, como te dije, empecé a los 11 años. Fueron dos cosas a la vez, tanto en teatro como en televisión. En diciembre del 86, acabo de tirarme al medio ahí. En diciembre del 1986, hice un episodio especial de Navidad de la pensión de Doña Tere. Y ese mismo mes comencé ensayos de teatro para una producción que estrenó en enero del 87, que fue Mujeres, que fue una obra que produjo. ¿Tu mamá estaba? Sí, y la produjo Ángela Meyer con Camil Carrión. De hecho, estaban todas las brujas. Estaba mi mamá, estaba Marilyn, estaba Gladys, estaba Claribel, estaba Camil, estaba... ¿Estaba Claribel? Ahora no me acuerdo si estaba Claribel. Pero estaban todas ellas. Sí, sí, estaban todas ellas. Creo que estaba Elinid, todas, todas, todas ellas. Sí, el elenco era heavy. Sí, 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 sí. Sharon, todas mis tías, todas las brujas. Y así, sí, sí, sí. No, pues claro, eso es un halago. Ajá, ajá. No, ser bruja es bueno, ser bruja es este, ser una mujer con unos conocimientos y unos poderes especiales. Ser bruja no es malo. Pues nada, entonces eso, ambas cosas fueron a la vez. Después de ese primer episodio de prueba en la pensión de Doña Tere, pues parece que le gustó la dinámica. Y entonces me empezaron a llamar esporádicamente hasta que me quedé fija. Hasta que dieron ya un papel fijo. Exacto. Y estuviste ahí, que un año, dos años. Estuve como dos años, porque eso fue en el 86 y ya en el 88 comenzó Maripili. A finales del 88 comenzó Maripili. Y a pesar de que no confligía en horario, cuando yo empecé en Maripili de Telemundo me votaron. Sí, porque ya empecé, es que siempre ha estado la cuestión esa de que si está en este canal no puede estar en esto o no realmente fue eso. Pues mira, sí fue eso, pero tú dices siempre ha estado, pero aparentemente no era así antes. Ah, ¿verdad? De hecho, los otros días estaba yo buscando... Siempre lo que yo he conocido. Claro, ya nuestra generación, eso es como uso y costumbre, pero parece que antes de los 80 eso no era tan así. Que debería haber sido así. Porque aparentemente, te lo digo porque me encontré como con un recorte de periódico de cuando sucedió todo eso. Había una conferencia de prensa, yo anunciándole a la gente que me habían votado, una cosa que... Sí, una cosa bien dramática. Y aparentemente, una de las cosas que se dijo en esa conferencia es que había varios compañeros que en ese momento estaban trabajando en varios canales a la vez, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de conflicto de interés, porque eran en programas diferentes, en horarios diferentes, días diferentes. Y entonces, pues, ¿por qué conmigo? Así que fue la primera y única vez, hasta el momento, que me han votado. Que bueno, que realmente ese fue tu tiempo más fuerte en la televisión. O sea, ese tiempo de Maripil y eso fue... Y mientras hice la pensión de un día 3, que fueron dos años nada más, también trabajé en dos novelas en Telemundo. O sea, que yo... Ah, yo no sabía lo de las novelas. Dos telenovelas. Una se llamó Alejandra, que fue con Braulio Castillo Hijo y Mili Avilés. Y la otra fue Apartamento de Solteras, que fue con Pedro Juan Figueroa y Giselle. Sí, eso fue ya de las últimas cositas que se estaban haciendo de novelas. Exacto. Entonces, pues, esa... Imagínate, estaba haciendo esas novelas, más estaba en la pensión de un día 3. Yo vivía en Telemundo. Mi mamá trabajaba en Telemundo. De lunes a viernes, de lunes a sábado. Ella estaba haciendo algo que era como noticias, ¿verdad? Ella hacía en vivo a las 5. Ajá. Que era de, como de arte y cultura. Era lo que venía antes del noticiero. Y además, los sábados estaban súper sábados. Sí, sabe. O sea, entre mi madre y yo vivíamos allí. Entonces, me votaron. Fue triste. Pues, me votaron. Fue triste, pero... Pero entonces, ahí te quedaste en Maripili. Sí, sí. Y la realidad, Gaby, es que yo... O sea, yo era una niña que estudiaba full time. Yo no creo que yo hubiera podido seguir en ambos canales por mucho tiempo. Era heavy, era heavy. Sí. Y Maripili fue un programa diario. Maripili duró dos años solamente, pero fue diario. Era de lunes a viernes. Así que grabamos un montón. Todo el fin de semana estábamos grabando. Porque éramos todos estudiantes. Ah, ¿se grababa en fin de semana? Yo pensaba que se grababa en la tarde y entonces pasaba el programa. No, se grababa viernes por la tarde. O sea, viernes como desde las 4 hasta las 9 de la noche. Algo así. Sábado, me acuerdo que sábado era de 10 a 10. Wow. Y los lunes también. Los lunes terminábamos un poquito más temprano porque al otro día había escuela. Era como de 4 a 8, una cosa así. O sea, en los tiempos que... No tienes fin de semana para nada. No, domingo. Sí, pero el domingo ya cuando venía ya era para acuestar a dormir que mañana hay clases. ¿Sabes? Sí. Fue heavy. Sí, sí, sí. Fue heavy, pero me lo gocé un montón. Y también llega que Maripili se convierte en un programa bien reconocido en el país. Se pega, ¿sabes? Sí. Un programa que la gente lo veía. Sí. No era como que, pues esto mismo esto se acaba. No, 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 la realidad es que tuvo una audiencia bien fuerte. Y tengo que decir que yo no sé cómo han cambiado las cosas de los ratings. Yo no sé mucho de eso, pero sí recuerdo cuando nosotros hacíamos Maripili, el productor, Pedro Muñiz, hablar de cómo era difícil medir los ratings para programas para niños. Porque, aparentemente, yo no sé si todavía es así, pero aparentemente en aquella época las familias que cogían para ponerles un metro en la casa, uno de los beneficios que les daban es que les regalaban un televisor. Entonces, usualmente, ese, entonces esas familias tenían dos televisores. Entonces, ese segundo televisor lo mandaban al cuarto de los nenes. Entonces, lo que el metro estaba leyendo no necesariamente era lo que los niños estaban viendo o los jovencitos estaban viendo. Entonces, era difícil medir el rating de un programa que era para un público más joven. Y con todo eso, Maripili salía bien. Sí, ¿sabes? Que si llega a haber tenido en ambos sitios el metro. Exacto. Pero entonces, Maripili salía súper bien. Exacto, exacto, exacto. Y porque entonces se medía lo que el adulto estuviera viendo. Exacto, exacto. Ah, mire, no sé. Por lo menos eso es lo que yo, mira, esto fue hace muchos años, y vaya Dios a saber si yo no lo estoy recordando bien, pero eso, eso es lo que yo recuerdo de lo que se comentaba en el estudio. Y, sí, hicimos. Sí, de los famosos metros aquellos. Hicimos varias actividades, este, multitudinarias. Este, me acuerdo que se hizo una bicicletada familiar de Maripili, se hizo algo en, creo que en la Hacienda Buenavista, un pasadía, y aquello era. Me acuerdo lo de la Hacienda, Gaby, lo de la Hacienda Buenavista. Yo me acuerdo que mi mamá me estaba llevando, teníamos un compromiso allí, íbamos a hacer como un episodio en vivo, y qué sé yo. Y yo, y nosotras metidas en este tapón, y esto era antes de los celulares, obviamente. Y nosotras metidas en este tapón, y nos vamos a llegar de qué es este tapón. El tapón era para ir a ver a Maripili en la Hacienda Buenavista. O sea, yo metida en el tapón, y yo, pero, ¿qué hago? Y ahora, bueno, pues chévere, porque no vamos a entender nada hasta que yo llegue. Y nosotros, pero, ¿qué es este tapón? Histérica. Qué ojo, ¿qué era? Sí, fue un auge que realmente fue sorprendente. ¿Y qué pasó con el helicóptero? ¿Qué pasó con el helicóptero? Ah, no, no, tampoco así, tampoco así. Nunca fue menudo. Bueno, acuérdate que eso es lo que la gente piensa. No, por favor. Había que coger el mismo tapón que la gente iba a hacer. El mismo. Estaba la protagonista malignita en el mismo. El mismo, el mismo. Tú, a esa temprana edad, recibir tanto feedback de la gente, ¿te impactaba? Porque me imagino que, en cierta manera, tú siempre estabas acostumbrada, pero para que el ojo público fuera hacia tu mamá. Pero de momento eras tú. Mira, yo honestamente no sentí tanta diferencia. No. Es que, desde chiquitita, es como que, ah, tú eres la nena de Johanna Rosalí, tú eres la nena. Entonces, en la escuela, ¿verdad que tú eres la hija de Johanna Rosalí? O en una tienda, o en... O sea, andaba con mi mamá, obviamente la atención era así a ella. Pero aún si no andaba con ella, es como, ah, tú eres la nena. Entonces, ya yo estaba acostumbrada, toda mi vida yo estaba acostumbrada que si yo voy a un centro comercial, pues la gente me pueda estar mirando, me pueda estar señalando. Y llega un momento en que uno, pues, ya, pues está acostumbrado a eso. Eso debe ser tan raro. Porque, ok, yo estoy claro que las mujeres la miran más como un varón. Ya por ser mujeres, usted entra a cualquier tienda y las mira. Y ya tiene que bregar con esa situación. Pero entonces a eso le añades que eres figura pública. Es como que... Pues, puede ser un poco incómodo. Yo, mira, de la manera que yo creo que yo he bregado con el asunto es que yo me convertí en una mujer que no es que a mí no me guste arreglarme y verme bonita, pero realmente no es una prioridad para mí. Porque si no, yo tendría que estarme haciendo maquillaje y blower antes de salir de mi casa hasta para ir al supermercado a comprar leche. Y no estoy dispuesta a hacerlo. La gente se sorprende a veces cuando me dicen, ay, te ves tan distinta, por no decirme que me veo... Por no decirme que me veo toda tira. Pero es verdad, o sea, yo... Está destruida. Pero la realidad es que yo, yo, sabes, voy a hacer mi vida sin preocuparme por eso porque es que... Fue lo mejor. Pero claro, las cosas también han cambiado mucho con las redes sociales. Y sí, puede ser incómodo. Puede ser incómodo, por ejemplo, si uno está teniendo un mal día y tiene la cara larga. Claro. Si uno ha pasado un mal rato y está molesto, entonces la gente te ve en la calle y dice, ay, qué antipática, mira cómo está tan seria. Caramba, tuve... O sea, tuve un problema. O Dios no lo quiera, si yo tengo una discusión con mi esposo. Claro. Que no estamos necesariamente de súper buenas. Ay, mira, parece que están peleando. O sea, es como déjame en paz. Tú nunca has peleado con tu marido. Así que... Sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que, pues, obviamente la gente te reconoce y tú eres igual que todo el mundo. Lo que pasa es que a otras personas no las están mirando de la misma manera. Y entonces con las redes sociales, pues, todo queda grabado. Sí. Cuando termina Maripili, que fueron también como dos años, ¿verdad? Dos años y pico. Sí, terminó el 90. ¿Qué decides hacer? Pues, mira, cuando Maripili termina, había la oportunidad de hacer otro programa de televisión. Pedro Muñiz quería que hiciéramos otra producción. Ok. Este... Yo no quise porque ya yo tenía 15 años y estaba cada vez más envuelta, o queriendo estar cada vez más envuelta en actividades de la escuela. Y me quería disfrutar mis años de la high. Ok. Este... Y yo quise... Sí, me imagino que también estabas como media saturada de todos los fines de semana. Sí. Y entonces yo... Yo era bien activa en la escuela. Yo quería estar en todos los clubes del mundo. Ay, no sé por qué me dabas este lunes. ¿Qué sé yo? Mira, me tiraste para... Me convirtiste en presidenta del Consejo de Estudiantes. ¿Eh? Sí. Yo me pensé que tú me das el perfil completito para este tipo de cosas. Entonces, en vez de vivir en Telemundo o vivir en Super 7, vivía en la escuela. Sí. Entre el coro, más el Consejo de Estudiantes, más no sé cuántos otros clubes más yo estaba metida. Sí, era igual. Yo me metí en todas las cosas que había. Entonces, pues, me enfoqué en eso. Seguí haciendo cosas en teatro y seguí haciendo unitarios. Me acuerdo que en esa época, en esos años, pues, hice... Que se hacían, que había bastante taller. Sí, estaba lo de Jacobo de todo el año de Navidad. Hice uno o dos de esos, no me acuerdo. Y había otro bastante famoso que se llamaba En Un Día. Ajá, también me acuerdo. También hice uno o dos de esos, hice par de obras de teatro. O sea, cositas que... Sí, que te mantenías en... Pero que no fuese un trabajo fijo. Sí, sí. Que no dependiera todas las semanas de que tienes que ir a grabar. Yo quería ser estudiante. Y yo creo que fue lo mejor. Sí. Que te diera la experiencia de pasar por la... Contra, estos son momentos que uno lo recuerda toda la vida. Tú sabes, si te lo saltas. Tal vez, ok, el que no lo tiene, no lo padece. Pero son los mejores momentos de la vida. Tú sabes, yo creo que es lo mejor que puede pasar, que lo puedas vivir. Exacto. Te gradúas. Me gradué. ¿Qué, en ese momento, querías estudiar... Estaba enfocado en lo de la ópera? Mira, sí. No, sí y no. Cuando yo estaba en la Escuela Superior, esos últimos dos años, yo empecé a coger clases de canto en el Perpetuo Socorro. Clases de canto privada. Y me enamoré mucho de la ópera, de la música clásica. Mi papá dirigía ópera aquí en Puerto Rico. No musicalmente, dirigía escénicamente para Ópera de Puerto Rico. Y fui a varias de las producciones y me enamoré. Pero yo sentía que yo probablemente no tenía la voz necesaria o el talento necesario para ser cantante clásica. Que quizás lo mío era más el teatro musical. Ok. Entonces, cuando me graduó de la High aquí, hice varias audiciones en distintas universidades de Estados Unidos para estudiar teatro musical. Y me aceptaron, gracias a Dios, en NYU, en el programa en Tisch de teatro musical. ¿Qué pasa? Que después de que me graduó de la High, antes de entrar a NYU, yo decido poner mi aceptación en NYU on hold y hacer un año de intercambio de estudiantes en Bélgica. Eso fue un intercambio de estudiantes de una compañía que se llama AFS, que la hay en todas partes del mundo y la hubo en Puerto Rico por muchos años. Creo que ahora mismo no la hay, pero están tratando de traerla de vuelta. Que es intercambio de estudiantes a nivel de high school internacionales. Tú vas a vivir a la casa de una persona en ese país, el país que sea que te toque, que tú escojas, y vas a la escuela de ese país y aprendes el idioma de ese país. Yo fui a Bélgica, a la parte holandesa de Bélgica, sin saber ni papá de holandés, a vivir con una familia, que lo que hablaba era holandés, y a ir a una escuela allí y a bregar. Y aprendí holandés y... Eso es heavy. Sí, pero fue una experiencia maravillosa. ¿Qué edad tenía? ¿19 años? 18. Sí, porque fue... O sea, la mayoría de los estudiantes lo hacen durante la high school, pero yo preferí esperar a graduarme para poder nuevamente disfrutarme de mi high school aquí en Puerto Rico con mis compañeros y todas las actividades. Y entonces, una vez me graduó, en vez de ir directamente a la universidad, pues me cogí ese año para tener esa experiencia. Hice como, ¿quién dice? Un quinto año de high school. Oh, ok. Entonces, todo esto te lo cuento porque, como ya yo había estado cogiendo clases de canto y no quería perder ese entrenamiento, yo pedí, por favor, que me pusieran en una escuela de performing arts. Y me consiguieron una escuela de performing arts en Bruselas. Entonces, allí seguí cogiendo estas clases de canto y la maestra ya me dijo, no, no, espérate, 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 lo tuyo es la ópera. Ah, ella misma te lo dijo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo estoy aceptada en NYU, en un programa de teatro musical maravilloso, con beca. Ah, no, pues yo voy para NYU. Exacto. Exacto. Hello. Este, así que termino en Bélgica, me voy a NYU, empiezo en el programa de teatro musical, pero allí ese primer semestre también les digo, mira, pero es que, o sea, hay clases de canto, yo necesito más entrenamiento musical, ¿verdad? Y entonces me cambié al departamento de música como tal. Así que ahí fue que hubo como la decisión oficial de irme más por la música más clásica. Total, que el entrenamiento en teatro ya yo también lo tenía. Claro, sí. Aunque nunca realmente estudié oficialmente teatro. Pero ya lo estabas haciendo, ¿sabes? Ya tienes conocimiento. Exacto, exacto. Háblame de Holanda. Porque la verdad es que con 18, 19 años, irse para Holanda, porque vamos, si te vas para Inglaterra, pues ok, el inglés, qué sé yo, pero Holanda. Sí, bueno, la... ¿Por qué decides Holanda? Bueno, originalmente yo creo que yo había escogido Bélgica, porque fue realmente a Bélgica donde yo fui, lo que pasa es que Bélgica es un país que está dividido en tres idiomas, la mayoría habla holandés, la segunda, el resto, la mayoría del resto de los belgas hablan francés y hay un pequeño porcentaje que habla alemán. Este... Tú te fuiste para Alemán. Pero yo me... Creo, si no me recuerdo mal, es que yo había escogido Bélgica porque yo quería ir a la parte francesa, porque yo había estudiado francés en La Jai. Ok. Y pues yo quería como que perfeccionar el francés. Ok, ahora eso me va a la América. Pero, este... Tú no podías ir a donde te diera la gana. O sea, había una serie de países que estaban en acuerdo. Creo que había como cuatro o cinco opciones. Y la opción francesa hubiese sido ir a Quebec, a Canadá. Y dije, no, yo quiero ir a Europa. Y entonces quería tener la experiencia de vivir un año en Europa. Y entonces ahí dije, bueno, pues vamos a ver Bélgica holandesa, que realmente es Flemish. Bélgica flamenca. Este... Vamos a ver qué tal. Y entonces como fui a la escuela en Bruselas, la escuela era... El idioma principal de la escuela era holandés, pero Bruselas es mixto. La mayoría de la gente habla francés, otros hablan holandés. Ahora la familia con la que yo vivía, lo que hablaba era holandés. Que tiene que ser bien de mente. Sí, sí, sí. Ese principio. Porque ya después, menos que empiezas a aprender una otra palabrita aquí, hasta que le vas cogiendo el piso y conociéndote que tienes esa mente privilegiada. Porque yo todavía sería el momento que estaría aprendiendo a decir Loli a Dios. Mira, yo me acuerdo esas primeras semanas, yo sentarme a la mesa con mi familia, a mi familia, a quien yo le decía mamá, papá y mi hermana Bárbara. Pues yo sentarme a la mesa con un librito para ir practicando como si fuera una chiquita, para ir practicando cómo se dice agua, cómo se dice plato. Y yo tratar de, tú sabes, aprendiendo un par de cosas. Pero a uno se le pega así. Cuando tú vives en el país... Te ves obligado. Además que los jóvenes tienen una mente privilegiada para eso. Son unas esponjitas. ¿Y te acuerdas? Mira, bien poco. Porque es que no tuve oportunidad realmente de practicarlo mucho después. Después, años después viajé... Pero cuando empezaste, cuando terminaste allí, ¿ya lo hablabas como estamos hablando ahora mismo? Bastante fluido. De hecho, yo cogí un examen para una certificación y yo lo hablaba... No sé si lo hablaba bien, pero lo hablaba rápido. Yo no sé si estaba diciendo un montón de disparates. Pero la gente te entendía. Pero la gente me entendía y yo hablaba así como te estoy hablando ahora. Mira, yo me creía que yo hablaba así. Vamos a ponerlo así. Definitivamente, por lo menos, si te movías y la gente respondía que te estaban entendiendo. Sí, sí, sí. O me estaban siguiendo la máquina. ¿Tienes comunicación con esa familia? Mira por Facebook. ¿Sí? Sí. Después de todos estos años... Mi papá murió. Papá Luke murió. Pero pues mamá Ness sigue viva. Bárbara sigue allá en Europa. Y la otra hija está en Canadá. Esa fue... Esa estaba de intercambio en Canadá. Cuando tú estabas allá. Cuando yo cogí el cuarto de ella. Sí, porque sale una... No necesariamente. Pero podría ser. Pero podría... Hay familias que reciben a un estudiante y no mandaron a nadie. Y mi mamá me mandó a mí y no recibió a nadie ese año. Ella sí había recibido a alguien de Finlandia unos años antes. Habíamos tenido una muchacha de Finlandia en casa. Desde Finlandia nos escuchan. Ah, sí. Es el quinto país que me escucha, Finlandia. No me preguntes cómo, pero sí. Súper cool. Para mí es la cosa más maravillosa del mundo. Súper cool. Pues saludos a Finlandia. Espero que ya esté llegando el calorcito por allá. Pues este... Sales de Holanda. Ajá. ¿Para dónde te vas? ¿Para Estados Unidos? A Estados Unidos o a Nueva York. Para Nueva York, sí. Y entonces ahí es que empiezas y me contaste que cambiaste entonces a música. A música, sí. Ok. Era para engancharle la historia. Sí, sí, sí. ¿Te vas full ahí? ¿Terminas y todo? Cuatro años. Cuatro años, este... Me gradué de bachillerato en música con una concentración en canto. Y entonces decido que todavía quería seguir estudiando un poco más y no quería hacerlo simplemente con instructores privados, sino de una manera formal. Yo digo, mira, si voy a seguir estudiando, pues mejor tener un grado adicional. Ajá. La música fue Peabody Institute en Baltimore. Eso es el conservatorio de música de Johns Hopkins University en Baltimore. Ok. Y me fui a Baltimore en el 98. Y allí estuve, terminé maestría y me quedé un par de años más. Trabajé con un par de compañías locales, de opereta. Y ya sé dónde estabas cuando yo de momento decía, ¿Dónde estás? Where in the world is... Sí, porque en aquel tiempo tú habías perdido prácticamente el nombre. ¿Dónde está Maripili? Sí, Maripili. O sea, en todo el mundo te decía, sí. Claro, claro. Porque de momento fue como... Y vine a Puerto Rico un par de veces a hacer un par de cosas. Mientras estaba viviendo afuera, yo vine a Puerto Rico a hacer la obra de teatro María Calas Master Class, que la protagonizó mi mamá y yo era una de las estudiantes de María Calas en el conservatorio, tenía que cantar. Me acuerdo que se hizo también... Yo hice una miniserie para el Canal 6 llamada Papá Mendigo con... Dios mío, yo no sé por qué yo pienso que eso fue con Charlie Masso, pero fue hace mucho, mucho tiempo. Yo estaba viviendo afuera cuando hice eso. O sea, que aunque estaba viviendo afuera, de vez en cuando venía a hacer cositas. Pero sí, fue como... ¿Dónde está? Sí, porque fue decir de momento... No se supo más porque estabas bien presente. Mira, entre una cosa y otra, entre el año en Bélgica, el bachillerato en Nueva York, la maestría en Baltimore, y después quedándome trabajando allá y después estuve un año en Miami también. Yo estuve 12 años fuera de Puerto Rico. ¡Wow! Yo regresé a Puerto Rico a vivir full time en el 2005. Y todavía como hasta el 2008 la gente me veía y me decía, ¡Adiós, tú estás acá! Sí, lo que volví a enganchar... Para mí y a mí. Estuve parles años más en Baltimore simplemente trabajando y entonces llegó un momento en que... ¿Te gustaba la ciudad? Mira, Baltimore... Por eso es que digo... Mira, Baltimore tiene su charm. De hecho, le llaman The Charm City. Lo que pasa es que yo venía de Nueva York y al lado de Nueva York, Baltimore no es una ciudad. Baltimore es un pueblito glorificado. Yo llegué a Baltimore y fue un shock. Yo decía, ¿Dónde está mi deli abierto 24 horas? ¿Dónde está mi subway? ¿Cómo es eso de que las barras iran a las 2 de la mañana? ¿What? Fue un shock. Para mí fue un shock. Sí, pero bueno, venías de una ciudad que no duerme. Exacto. Y Baltimore duerme. Baltimore duerme. Y es duro. Sí, Baltimore duerme. Te imagino que es de esas noches que no se escucha nada. Sí, sí. Entonces... Sí, fue un cambio fuerte. Pero Baltimore tiene sus grandes ventajas y es que es una ciudad mucho más económica. Ah, bueno. Entonces, de momento, yo me vi en Baltimore donde con un trabajito modesto, sirviendo mesas y mientras hacía guisitos por el lado, cantando aquí, cantando allá, yo tenía un apartamento normal por normal, te quiero decir, pues con una habitación, una sala, una cocina, porque en Nueva York era un closet. Un closet. Esto era tu casa. En Nueva York yo llegué a vivir en un apartamento, Gaby, que el baño era tan pequeño que no tenía lavamanos. Yo me tenía que lavar los dientes del fregadero de la cocina. Mi cuñada vivía cerca de Nueva York, allí en la McDougal. De Nueva York, perdón. Del village de NYU. Y su bañera estaba en la cocina. En la cocina. O sea, tú podías bañarte y fregar a la misma vez. Yo no vivía en ninguno, pero llegué a ver apartamentos para alquiler, a considerar apartamentos, que el inodoro estaba en el pasillo y lo compartía en varios apartamentos. Sí. Hasta ahí llegamos. Sí, eso está fuerte. Hasta ahí llegamos. Mi cuñada estaba en el segundo, tenía como tres cuartitos. Era la cocina, un cuarto y otro cuarto. En ese cuartito al medio estaba. Era exactamente al frente al Café Gua. Sí. Ajá. Ese edificio al frente, ese era el que vivía mi cuñada. Pues entonces en Baltimore, de momento, pues uno vivía en un apartamento normal, en un edificio hasta con un dormant. Este, de momento tuve chavos para comprarme un carrito usado y podía ir y podía salir a comer. No estaba comiendo cup of noodles y macaroni and cheese. En Nueva York yo comía bien bueno cuando mis papás estaban de visita. Si no. El resto del tiempo, este, sí. Sí, sí, porque el... Porque no da, no da. También el estudiante tiene otras prioridades. Claro. Es que da, uno... Sí, sí. Uno se queja, pero es que también uno quiere hacer otras cosas. Sí, sí, sí. Y dice, no, yo me como unos fideitos. Sí, unos cupenuros con tal de tener chavos para salir. Para salir, correcto. Y la ciudad como no te llama salir, tú sabes que esa es otra cosa. Entonces yo comía muy bien cuando iban mis padres de visita. Pero entonces de momento en Baltimore sentí que estaba teniendo una vida de adulto normal. Y pues llegó un momento en que la ciudad sí me gustó porque yo me sentía cómoda. Hice mis amistades, tenía trabajo. Pero sí me entró como la piquiña de si yo quería tratar de volver a la televisión. Y a dónde, qué sabes, qué iba a hacer, a dónde iba a ir, dónde podía hacer audiciones. Y fue mi hermano el que me sugirió que me fuera a Miami. Y antes de que brinques para Miami, estando trabajando de mesera, una vida normal totalmente. Era ese recuerdo de, yo a temprana edad hice esto, 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 esto en la televisión. Y ahí fue que te dio esa piquiña de regresarlo. Realmente era porque extrañabas el ambiente. Pues mira. No era una cuestión de medir cuánto habías hecho o cuánto no. No era una cuestión, definitivamente no era una cuestión de reconocimiento. Porque si hubiese sido eso, hubiese querido volver a Puerto Rico. Porque en Miami nadie me conocía. Exacto. De hecho, en Miami hice, trabajé menos, o hice trabajos menos importantes que los que estaba haciendo en Baltimore. Este, en Miami, los trabajos que logré hacer eran prácticamente de extra. Con dos o tres excepciones. Ah, porque en Baltimore actuaste. En Baltimore trabajé en teatro, hice operetas, trabajé en la, en varias operas en Washington. Este, fíjate, no me acuerdo, no me acuerdo si llegué a hacer nada, no creo que hice nada en televisión, pero también trabajé con una compañía en Nueva York, a pesar de que ya viví en Baltimore, yo subía bastante a Nueva York a trabajar con una compañía de un boricua, se llama la Sociedad Educativa de las Artes, la compañía de Manuel Morán. Ajá. Este, y fui bastante a Nueva York a, a trabajar. Claro que te moviste. Exacto. Te movía. Me movía. Eh, así que no, no te puedo decir que era como una necesidad de, quiero volver a la televisión porque quiero volver a ser famosa como yo era, no. Era más como, ok, estoy haciendo cositas, pero realmente estoy mayormente de mesera. O sea, voy a, voy a dedicar mi vida a los restaurantes o voy a tratar de trabajar como actriz, como cantante. Y ya con una maestría en los hombros. Y ya con una maestría en los hombros. Entonces, este, mi hermano me, en ese momento, estamos hablando del 2003, eh, mi hermano me dijo, mira, yo lo que te recomiendo es que vayas a Miami, se están haciendo muchas cosas allá, este, y entonces me fui para allá. Me gustó mucho Miami. Probablemente me hubiera quedado más tiempo en Miami. Lo que pasa es que en el 2005 me surgió trabajo aquí. Ah, ok. Vine a hacer una producción, sí, vine a hacer una producción de teatro, pero que, además de las funciones que hicimos, fue el zoológico de cristal. Me trajo Gilberto Valenzuela a hacer el zoológico de cristal junto a mi mamá, eh, Jimmy Navarro, y él mismo haciendo el gentleman caller y él dirigía. Y era una producción que no solamente estuvo parles de semanas en Bellas Artes, sino que después hizo gira. Entonces, entre una cosa y otra, era un compromiso como de cuatro meses. Y entonces, mientras estaba aquí, surgió otro proyecto, que creo que fue una película de Vicente Castro. Y entonces, estando aquí, surgió, haciendo eso, surgió una oportunidad, un trabajo más fijo, produciendo para Cultura Arte de Puerto Rico. Y ahí yo dije, espérate, a mí Miami me encanta, pero en Miami estoy, de mesera, haciendo audiciones, haciendo de extra en novelita, hello, y es hora de volver a casa. Es hora de volver a casa. Estás en tu casa y ibas a trabajar más en lo que querías, lo que estabas tal vez buscando en Miami hacer. Exacto, exacto. Porque vamos, en Miami, el teatro ni tan siquiera se mueve tan como aquí. No, no, el teatro en Miami, el teatro en Puerto Rico, Modeste aparte, es maravilloso. Aquí se hacen unas cosas bien brutales. Aquí lo malo es la, cuánto dura. Lo efímero. Exacto. Es lo malo y es lo bueno. Es lo malo para el productor. Yo jamás y nunca hubiera dicho esa palabra. Y mira que soy productora. Y te voy a decir que para el productor es mortal. Tú tener toda esa inversión para hacer con suerte, dos, tres fines de semana con suerte, porque hay cosas que se hacen para un fin de semana. Y no te quiero hablar de la ópera y el ballet, que a veces hacen una función. Es que es una cosa. O sea, económicamente es mortal para el productor y para el actor, que estudia todo eso. Sí, porque no se cuenta todo el tiempo que le metiste en audiencia. Pero artísticamente es una bendición. Piensa la cantidad de proyectos que nosotros trabajamos en un año versus si estuviéramos haciendo lo mismo en Nueva York. A lo mejor estaríamos cuatro años o vamos a exagerar, a lo mejor estaríamos seis meses con un solo proyecto. Y eso aquí no sucede. O sea, el resumen teatral que tiene Johanna Rosalí es muchísimo más extenso que el que pueda tener la actriz más reconocida de Broadway. En cuanto a la cantidad y pues para un actor tiene que ser, bueno, te puedo decir, es maravilloso tú haber podido trabajar todos esos personajes. Sí, aquí estuvo René y estuvo Junior. Bueno, el resumen de esos dos. No te preocupes. Y Junior me dijo, el resumen de Robert De Niro puede ser una página. Sí. El de nosotros cinco o seis páginas. Sí, sí. Porque por eso mismo, porque han hecho tanta variedad. Que es más, tú los traes a cualquiera de esas gente aquí y dices, tú eres loco de hacer todas esas obras en un año. Y yo creo que se hacen bien. O sea, tampoco es que tú dices, bueno, pero cantidad no es calidad. Pero yo creo que se hacen bien. No, aquí se montan cosas. Vamos, si aquí se montara, esto yo sé, yo sé mismo la contestación, pero si aquí se montara la televisión como se monta el teatro, tenemos una televisión espectacular. Y el teatro en Puerto Rico sí puede carecer, como carece de dinero, sí puede carecer de quizás unas mega escenografías, unos mega efectos especiales, que tú los ves cuando vas a producciones en Broadway, no solamente en musicales, sino en obras de teatro. Tú ves dónde invierten el dinero y es maravilloso. Pero volvemos a lo mismo. La necesidad es la madre de la invención. Como no hay chavos, a veces hay más creatividad. Tengo que mencionar, porque estamos enamorados de él, a Gregorio Barreto, que ha trabajado prácticamente todas las producciones de producciones Girasol, y con cuatro chavos hace unos diseños preciosos de escenografía. Y como él ha estado, hay otros, José Manuel Díaz, Franco Müller, son gente que tienen una creatividad para lograr, que te digo con nada, hacer una cosa maravillosa. Sí, que en Estados Unidos se mete el billete, pero saben que van a estar tres años, cuatro años con la misma obra. Aquí tú trabajas para hacer esa escenografía, para ver si logras los tres fines de semana que tienes cuadrado. A ver, sí. Vamos, cuando tienes tres fines de semana, que te fue brutal. Exacto. Y eso está duro. Exacto. Está duro. Sí. Estando trabajando constantemente ya en la televisión, estabas haciendo unitario, estás haciendo teatro, ¿cuándo viene la piquiña de ser productora? Pues mira, es bastante reciente y vino más del deseo de hacer unos proyectos específicos y no tener que esperar a que otro productor estuviera interesado o sentarse en su casa, esperar a que lo llamen a uno para hacer X o Y producción. O sea, lamentablemente, pues esa es la realidad del actor. El actor tiene que sentarse a esperar a que lo llame. Exacto. Pero si tú eres el productor, pues tú puedes montar el muñequito como tú lo quieras hacer. No sé si... Porque yo tuve bastante experiencia por varios años como asistente de dirección y regidora. Y como te mencioné anteriormente, comencé a producir para Cultura Arte de Puerto Rico. Y ahí también aprendí un poco, un poco no, bastante, de cómo es el asunto de la producción. Si yo no hubiese tenido esas dos experiencias, yo no sé si yo me hubiese atrevido a montar mi propia compañía. O sea, si yo simplemente hubiese sido actriz y punto y se acabó, pues no sé si me hubiese atrevido a meterme en ese mundo de producir. Sí, tal vez tú hubieras quedado como actriz. Exacto. Pero habiendo tenido esas experiencias donde como asistente y regidora había ya trabajado en proyectos de teatro y de ópera y de zarzuela desde otra perspectiva y aprendiendo un poco sobre cómo es el montaje, cómo es que bregan las luces, cómo es que... O sea, cosas que quizás el actor... Digo, los actores lo estudian porque cuando lo estudian en la universidad o cuando tú estudias actuación tú aprendes de todo eso. Pero no es su enfoque. Su enfoque es otra cosa. Pero eso a mí, trabajar con Gilberto Valenzuela como su asistente y también fue asistente de mi papá en una ópera, me dio esa otra perspectiva. Y luego, ¿sabes? Y a la misma vez, trabajar como productora en Cultura Arte de Puerto Rico bajo la mano de Guillermo Martínez me enseñó mucho. Entonces, pues, fue tan reciente como yo empezando mi relación con Jorge que fue hace seis años ya. Ah, yo pensé que había sido antes. No. Yo pensé que tú la tenías... No. Prácticamente fue de la mano. Prácticamente fue de la mano. Ah, prácticamente fue de la mano hablando con él y diciendo, mamá, me gustaría hacer este proyecto, a mí me gustaría hacer esto otro, pero no sé. tú sabes, él me dice, bueno, pues, podrías comenzar una compañía. Él lo había hecho, él había tenido una compañía en su relación anterior. Jorge es una persona mucho más artística y no tan administrativa. O sea, que él dejó bien claro, no, no, la administrativa tendrías que ser tú. Conmigo no cuentas mucho para eso, porque se nos van las fechas de los permisos, no haríamos ningún refrendo, no sé para dónde está. Si tú en eso eres my GI. O sea, que la compañía, pues la... Y si supieras que es una de las cosas que más me encantan decir. Créeme, créeme. Tal vez la gente dirá, a mí eso es lo que me gusta de trabajar contigo. O sea, que tú dices, Gaby, esto es así y es así. Y si no va a ser así, me vas a llamar. O sea, créeme, que tú no sabes cómo yo te agradezco porque eso, esta profesión carece mucho de eso. Bueno, lo que pasa es que yo trato lo más posible de evitar hacerle perder el tiempo a la gente. nuestra profesión está muy mal paga. Lo menos que podemos hacer es tratar de ser lo más eficientes posible con el tiempo de las personas que estamos contratando. Que no tengan que hacer el trabajo dos veces o tres veces. O que les tome, tú sabes, tres veces la cantidad de tiempo que les hubiera tomado simplemente porque yo no les di la información correcta. Creo que... Y eso yo creo que aplica a muchas cosas en este país. Es verdad, es verdad. Si no hay chavos, hay que tratar de ser más eficientes todavía para poder lograr lo que tenemos que lograr con poquito dinero. Muy cierto, muy cierto. ¿Cuál fue tu primera producción de cuando tiraste...? Venus en Piel. Venus en Piel, que la protagonizamos Jorge y yo, fue en enero del 2013. Fue los otros días. Ay, es que barata el gasto, no embuste. Bueno, sí. Yo me acuerdo. Pero si nos vamos a dejar de pagar, dejamos de pagarnos nosotros mismos. Bueno, es la manera que todavía hoy nosotros trabajamos el presupuesto. Nosotros obviamente nos asignamos un sueldo como actores. A Jorge, a mí. Venus en Piel, por ejemplo, dirigía a mi papá. La traducción la hizo mi mamá. La regiduría la hizo mi cuñada, Jarmín Caratini. Y básicamente, nosotros reunimos a familiares y dijimos, ok, esto es lo que les vamos a pagar. Si nos escocotamos, pues puede que tardemos en pagarles. O sea, y nosotros hacemos este presupuesto y hacemos el cálculo de, ok, dinero que no está en riesgo. Entiéndase, dinero que nos podemos pagar. Y quiero que sepas que de Venus en Piel, las últimas tres funciones, esto fue en enero del 2013, las últimas tres funciones de Venus en Piel, Jorge y yo las cobramos el año pasado. Ni verdad. Sí, porque ese proyecto se hizo y se cubrió de tal manera que todo el mundo podía cobrar, incluyendo nosotros. Pero entonces la compañía se quedaba en cero. ¿Y ustedes decidieron? Y yo dije, no, vamos a hacernos un pagaré, porque es que yo soy medio GI. Lo sé, lo sé. Entonces hicimos una hojita donde decía, yo te tendría que traer para acá porque... Producción de Girasol, le debe a Alfonsina Molinari, y esta cantidad por estas tres funciones y eso estaba archivado ahí. Hasta que entonces hicimos otros proyectos donde ganamos un poquito más, entonces otros donde perdimos un poquito menos, y entonces finalmente el año pasado dijimos, ok, la compañía está un poquito más sólida ahora, sácate ese pagaré, vamos a saldarlo. Y así, pero sí, uno empieza a trabajar con familia y con amigos. Claro, porque es la manera de que no... Sí, para minimizar riesgos. Es que ellos te perdonan el... Y obviamente pues era una producción de solo dos personajes, en una sala pequeña, fue en la sala experimental. Ah, yo no voy a hacer mi primera producción a tirarme a hacer el musical Titanic, tú sabes, el low. No. Vamos a vivir la experiencia y vamos a ver cómo corre esto. Sí. ¿Te ha gustado esta experiencia? Porque obviamente lo has continuado. Sí, pero te gusta. Mira, me gusta, no es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es ser talento, o sea, ser actriz, ser cantante. Es lo que más me disfruto, trabajar un personaje y si yo pudiera estar en una producción solamente como actriz o como cantante, yo sería más feliz, honestamente. el producir no me apasiona de la manera que yo sé que le apasiona a muchos compañeros productores que de hecho prefieren no actuar y lo que quieren es montar el proyecto completo. No. Tampoco es que me disgusta. Sí hay un nivel de satisfacción bien grande. Ahora mismo acabamos de cerrar Cancún, yo no estuve actuando y eso, esta parte quedó preciosa. La gente la disfrutó muchísimo. Me da mucha satisfacción que Jorge sí tuvo la oportunidad de actuar, que pudo hacerlo con sus amigos del alma. Así que sí, sí tiene sus grandes satisfacciones, pero lo que más me gusta es yo poder estar en escena. Pero hay que trabajar, hay que producir y no me puedo quedar en mi casa esperando que otros productores me llamen. Claro, claro. Lo que pasa es que sentía eso, sentía que, y ahora me lo acabas de confirmar, que quería ser más actriz que realmente producir. Sí, sí, sería maravilloso. Lo de cantar fue porque fue cayendo y se fue mezclando más la actuación y dejaste ya del lado. Mira, lo que pasa es que dedicarse a la música clásica a la ópera realmente es full time. O sea, es un entrenamiento para hacerlo como Dios manda, es un entrenamiento diario, es como si fueras un atleta. La mejor comparación es como si fueras un atleta que tienes que entrenar todos los días. Y llega un momento en que cuando estás trabajando en 25 otros proyectos y estás produciendo, pues se tornaba cada vez más cuesta arriba. Yo, de vuelta en Puerto Rico, que regresé en el 2005, continué con mis clases de canto, viajaba a Nueva York a coger mis clases a hacer audiciones, hice trabajos, yo hice una, dos óperas en Nueva York, hice aquí en Puerto Rico, Don Giovanni y el Elixir de Amor, hice varias zarzuelas y digo, y todavía estoy disponible y hay posibilidad de que surjan cosas. No es que yo esté retirada del canto. Claro. Pero sí, tengo que decir que el trabajo como actriz y como productora se ha tragado un poco. Y ahora ya ves que eres madre. No, ahora sí que sí. Bueno, ahora canto más. Sí, Porque ahora le canto a mi niña. Y de hecho, un sueño que tengo, que no sé si se me dé, es algún día hacer alguna grabación de nanas, que a lo mejor Producciones Girasol la pueda producir. No me interesa grabar un disco para tratar de pegarlo en la radio y sacar un sencillo. No. No, a mí lo que me gustaría es grabar nanas con alguna causa benéfica. Me gustaría ver si se puede hacer un proyecto sencillo donde el dinero que pueda recoger un CD como ese, una grabación como esa, sea para, por ejemplo, la Casa Cuna. Me gusta. Porque es que, la verdad es que el nacimiento de mi hija me ha inspirado mucho. Y... Como cambia la visión, ¿verdad? Sí. Como tú ves la vida, la ves totalmente diferente. Y la costumbre de cantarle a nuestros bebés se está perdiendo un poco. Ahora, con tanta tecnología, estamos dependiendo más de que el juguetito le toca música. Este, y no que los juguetitos que toquen música estén mal, pero antes les cantábamos mucho más. Y yo sé que, de hecho, hay una campaña que, no me acuerdo de quién es, pero hay una campaña que está promoviendo las nanas para cantarle las nanas a los niños. Tengo que ponerme de acuerdo con ellos. Es verdad. Porque, sí es bien, es cierto, porque es una conexión que tú haces con tu bebé bien temprano. y a veces piensan que se olvidan, pero si escuchan esa nana en algún lado, automáticamente hacen el enganche. Y no es lo mismo tú ponerle música grabada que cuando se la cantas tú. Cuando tú le cantas a tu bebé, él te está mirando a los ojos, está viendo de dónde sale el sonido, está viendo cómo se mueven tus labios según tú vas pronunciando las palabras y están aprendiendo vocabulario porque después van a tratar de imitar esas palabras en una conexión totalmente diferente. Así que nada, es algo que yo pienso que hay que recuperar y que quizás a lo mejor yo pueda grabar algo que ayude a promoverlo. Está súper bueno. Vamos a ver. ¿Qué te parece ahora esta cuestión de que ya tu hija está pasando exactamente lo que su madre pasó en un momento dado? Porque aquello, o sea, yo estaba en las producciones de ustedes y esa niña, si toca el piso, es un milagro. Gracias a Dios, en casa está en el piso un montón porque le hace falta, sí. Pero la verdad es que cuando está en el teatro va de brazo en brazo. Y es que como la niña no llama la atención porque... No, no. Es preciosa. No solamente eso, sino que, no sé si está bien que yo lo diga, pero además es simpática. De verdad que Olivia a mí me ha sorprendido mucho. Ella está todo el tiempo de buen humor. Olivia, pero el segundo nombre es como el mío. Gabriela, Gabi. Esto calla, esto calla. Sí, Gabi está todo el tiempo de buen humor. Es una cosa increíble esa niña. Y entonces pues, no le tiene miedo a la gente, así que tiene 25 mil tías y tíos. Y yo feliz. Mientras más gente la quiera y más gente la tongonee y ella tenga más lugares de donde aprender y tener experiencias distintas, pues maravilloso. Y tiene el padre chocado. Que sí. Tiene el padre bien chocado. Hoy dijo papá. Lo vi, lo vi en las redes. Así que aquel hombre está que no sirve, ¿verdad? Entonces yo, que soy medio HP, porque él me lo manda por texto porque yo estaba en Hacienda haciendo una diligencia de producción y no me permitían usar el celular en la oficina de Hacienda. Me lo manda por texto y me dice, dijo papá. Y yo, que soy medio HP, le digo, ¿hay algún testigo? ¿Lo grabaste? ¿Hay algún testigo? Hasta que yo no vea eso. Exacto. Así que hoy está que no sirve. Me imagino. 9 meses ya. Porque, ¿cuándo dijo mamá? ¿Hace cuánto? A los 7 meses y pico. O sea, que él estaba... Y está grabado. Porque lo que pasa es, bendito, bendito, lo que pasa es que ella empezó, ella dice, fíjate, ella dice mamá mayormente cuando está llorosa y quiere lactar. Yo no sé si ella sabe que yo soy mamá o si piensa que mamá es dame, 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 si es el significado realmente ahora mismo no lo tiene muy claro. No, no lo tiene muy claro. Pero en ese momento yo estaba maquillándome en el baño y ella estaba justo al lado con Jorge en la cama, pero con Jorge. Y ella necesitaba mi atención, pero estábamos corriendo tarde y Jorge estaba como tratando de distraerla en lo que yo terminaba de maquillarme y ella empezó mamá, mamá, y él sacó el celular y dice mamá, mamá, mamá. Entonces está grabado, pero el papá se emocionó y no grabó nada. No hay evidencia. No hay evidencia. No hay evidencia. Si tú no escuches esa palabra no está registrado. Pero fíjate, anoche a las 3 de la mañana cuando ella lloró, para mí que lo que ella estaba diciendo era papá. Y ahora lo va a decir, yo creo que está diciendo papá, te toca. Así que me parece que a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana yo creo que lo que ella grita es papá. Aunque no ella lo ha dicho, ella dice sí, es cierto, está diciendo papá, arranca por ahí que te toca a ti. ¿Te ha cambiado mucho la vida el ser madre? Totalmente. Totalmente. A nivel laboral, no. Seguimos en la misma en la misma vorágine porque gracias a Dios nos hemos podido adaptar a como tú bien has visto, a que Gaby venga con nosotros cuando tiene que venir con nosotros. Tenemos abuelos que están súper disponibles para cuido. Este, como nosotros somos freelance, pues podemos, fíjate que yo soy madre lactante full y con todo eso yo sigo trabajando y me acomodo y ok, tengo una grabación por la mañana, ok, pues a mediodía tengo que volver lactarla, entonces hacer una grabación por la tarde. Así que a nivel de trabajo, no, nuestra vida no ha cambiado prácticamente nada. Seguimos produciendo, seguimos en todos los proyectos de siempre. Sinceramente el tiempito cuando pariste como tal que te quedaste con tu break o como para estar con ella. Sí, sí, pero a nivel personal en todo, en todo, este, obviamente ahora todo, ahora todo gira alrededor de ella, desde los lugares donde vamos a salir si es que salimos hasta qué vacaciones vamos a coger, este, en qué vamos a gastar, todo, 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 sí, 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 es una maravilla, una maravilla, ya yo no me compro ropa para mí, para mí, para qué, ahora todo es para ella, y eso que casi no le compro, porque gracias a Dios tiene tantos tíos y tantas madrinas que le regalan tanto, que es ridículo, yo casi no le puedo comprar a mi hija. Mi esposa a veces me dice que tú sabes que es para Jay, que realmente anda conmigo para todos lados, y me dice, ¿para dónde va? Ya vas a ir a comprarle algo, porque yo no me compro nada, yo lo que quiero es comprarle todo para él, todo para él, y es eso que es que, es que gozarse ese tiempo, se va tan rápido, ni cuenta se da. Y es increíble que todos los días hay algo nuevo con relación a Gaby, o sea, todos los días hace algo nuevo, todos los días hay un, algo nuevo con un juguete, con una sonrisa, una palabra nueva, una, empezó a aplaudir, empezó a señalar, este, ahora está que quiere bailar, le encanta la música, todos los días hay algo, todos los días. El enfoque como, como ustedes como productores, ahora tener un hijo, no les ha, no, no ha empezado a pensar para ese lado. Me encantaría, el problema es lo económico, pero sí, yo le estoy dando la vuelta a hacer teatro infantil, como de las nanas, ya es una cuestión de que empezó a hacer un clic. pero incluso para teatro, este, fíjate, incluso antes de que naciera Olivia, querías hacer algo. yo, a mí siempre me ha llamado la atención, hacer teatro infantil, me parece súper importante, pero no es muy costo efectivo, porque el teatro infantil, la taquilla, el boleto se cobra aún más barato, está más económico. Lógico, porque las familias que tienen niños pequeños están más apretados económicamente que nadie. Y antes se hacía mucha escuela, pero ya prácticamente eso murió. Entonces, este, no, no hay, no hay mucha ayuda económica para el teatro ahora mismo, es bien limitada, y son proyectos mega, ultra comerciales, y no siempre salen bien. Imagínate tú tirarte a hacer un proyecto infantil. Ahora que dijiste eso, ¿cómo tú decides qué es subir escena? Mira, obviamente, lo que cueste montar la producción, o sea, yo me leo un libreto, y una de las cosas que estoy mirando es, ¿cuántos personajes tiene? En otras palabras, ¿cuántos actores voy a tener que contratar? Eso es, puede ser un issue. Otro issue puede ser lo que pida la pieza en cuanto a escenografía. Si es una sola escenografía, si es más de una escenografía, si, cuán complicada es esa escenografía. Este, otro issue puede ser vestuario, si la pieza tiene que ser de época, pues entonces todos, todos se encarecen. Ese tipo de cosas, son las, obviamente, lo que más está funcionando en teatro son las comedias. Las comedias, sí, lo sé. Que es una pena, porque ya casi no se está haciendo nada en drama, y se está perdiendo todo, ¿sabes? Es un repertorio brutal. Y yo creo que va a coger un tiempo así, porque mientras más la cosa se apriete en la vida social, la gente lo que quiere es despejarse, y la comedia es la que lo va a sacar de eso. Pero fíjate, yo no siento que es así con el cine, la gente sigue yendo al cine, va a haber drama, y igual se despejan, porque entonces se preocupan por los problemas del que está en la pantalla, y lloran, y porque las mujeres, digo las mujeres, pero yo estoy segura que hay montones de hombres que también ven las novelas, y lloran en las novelas, no todas las novelas son cómicas, muchísimas son dramáticas, y la gente las ve, y se despejan viendo el drama de otra gente, y se olvidan del de ellos mismos, ¿no? Pues yo no sé por qué en teatro no funciona igual, debería funcionar igual. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero en la psiquis de la gente como que no funciona. Pues entonces pues uno, yo busco piezas que sean comedia, que tengan poco personal. Todo el tiempo, estamos buscando todo el tiempo. Y también a veces nos gustaría comisionar, hacer cosas escritas aquí. Lo único que nosotros hemos podido producir que se escribió aquí fue Pestia Macho, que lo escribieron Jorge y Junior, que si Dios quiere pronto vendrá una segunda parte. Que yo sé que el título suena como que es puro, pero la verdad es que tenía un mensaje chévere y fue súper divertido. Totalmente, fue súper chévere. Pero todas las otras piezas han sido piezas de autores ya, o sea, extranjeros, que hemos tenido que pagar derechos de autor, que eso también es otro costo. Así que esas son las cosas que más se toman en consideración. Obviamente, como nosotros somos una compañía que nos gusta mucho trabajar en familia, pues busco piezas donde a lo mejor pues haya un personaje para mí, donde si no, pues por lo menos haya un personaje para Jorge, o a lo mejor haya un personaje para mi mamá, o para Jazmín, si estamos los cuatro mejor. Claro, claro. Que la última que estuvimos todos fue la actriz. La actriz. Que la protagonista es mi mamá y estaba en escena Jorge y estaba yo y estaba Jazmín. y estaba Olivia en mi barriga. Estaba todo el mundo. Estaba todo el mundo. Así que esas son las cosas que tomo en consideración. Obviamente, otros productores que no son actores pues no tienen esa mentalidad de buscar algo para ellos actuar, ¿verdad? Pero ahí pues yo trato. Ahora, lo que yo no voy a hacer es montar algo y actuarlo yo si no me va simplemente porque me quiero ahorrar ese salario, ¿por qué no? O sea, por ejemplo, Cancún, esa generación tenían que ser ellos. Ninguno de esos papeles era para mí. Y pues yo no tengo ahí ningún problema. Y tú no te vas a meter ahí porque te entiendes que esto es los actores que necesitas tú son los que son. Y el año pasado hicimos el préstamo que no había personajes femeninos. Fueron Jorge y Ernesto Concepción. Tremenda obra, divertidísima. A mí me enamoró cuando la vi en España. Dije, esta obra es para ti, Jorge. Vamos a hacerla. No había papel para mí. Pues no hay problema. No hay problema. Y probablemente vuelva el préstamo. Ajá. Ya te avisaré. Digo que me da guisos a mí en este país. ¿Cómo ustedes bregan? A ver cómo te digo esta pregunta. Porque obviamente ese producto no es un riesgo. A veces las vas a pegar, a veces no. Ya hemos hablado de que con la comedia puede ser que te vayas más safe si es que la gente entiende que la comedia les apela. ¿Cómo ustedes bregan con ese cuadro o esa cuestión de ok, esto no nos fue bien pero hay que seguir? Mira, vamos a empezar por el hecho de que como Producciones Girasol es una compañía sin fines de lucro que tiene una misión cultural. Hay proyectos que vamos a hacer sabiendo que vamos a perder dinero. Ajá. Ok. ¿Ok? O sea, hay que hacerlos y los hacemos y los hacemos con orgullo y con ganas de hacerlo porque es que hay que hacer ese tipo de teatro también. Lo que tenemos que hacer para no perder la casa es entonces hacer otros proyectos que sean un poquito más comerciales que nos ayuden a subvencionar esos que son más culturales. Para darte un ejemplo este año lo que nosotros hicimos en enero en Bellas Artes que fue Yo Quiero Ser Famosa que es una pieza bien importante de un autor norteamericano donde se le estaban celebrando los 50 años de carreras de Monclova con un mensaje bien importante y bien especial entre un padre y una hija de hecho fueron muchísimos estudiantes a verla Jorge dirigía Jorge dirigía etcétera pues esa pieza esa pieza perdió dinero y se sabía que iba a perder dinero tú haces todos los malabares posibles para que pierda lo menos posible y entonces ya nosotros estamos preparados para eso con la esperanza de que entonces algo un poquito más comercial como Cancún nos ayudara a subvencionar esa pérdida puede que haya algún productor que me esté escuchando y me diga tú estás loca tú no puedes montar algo que tú sabes que vas a perder pero nosotros estamos haciendo esto obviamente porque hay que comer y hay que vivir y claro hay que ganar dinero pero también lo estamos haciendo porque le tenemos un amor al teatro y a lo que hacemos y a nuestro oficio y yo no quiero hacer solamente cosas por dinero no me interesa yo quiero hacer no para nada para nada ni es el norte de la compañía yo quiero hacer cosas que nos llenen de satisfacción y que además pues le brinden algo especial al público algo diferente algo eso especial girasol solamente lo ves produciendo teatro no pero muchas veces he considerado tratar de hacer una propuesta para producir algo en televisión y como que me rajo y lo bueno que tiene el teatro es que son proyectos por X cantidad de meses una propuesta para hacer algo en televisión sería algo quizás más fijo y yo como que le huyo al trabajo permanente a lo que es la rutina fija permanente yo le huyo como el diablo a la cruz yo no sé por qué te entiendo porque a mí me pasa un poco eso con la televisión cuando me traen proyectos en la televisión que vamos de los 300 que me traen se quedan en los 300 que me traen bueno a mí me enseñaron que un actor que un actor que audiciona si tú audicionas para 10 proyectos se supone que consigas uno si consigues más de uno estás audicionando para cosas beneath you si consigues menos de uno estás audicionando para cosas demasiado y de la misma manera mi mamá me dijo que de cada 7 proyectos de los que te hablan se va a dar uno a ti te llama gente y te dice mira estoy pensando hacer este guiso de no sé qué cosa de cada 7 cosas de las que te hablan se va a cuajar uno y yo he hecho propuestas para un montón de producciones que nunca se han hecho no he llegado a contratar equipos de trabajo y cancelarles no pero yo he hecho propuestas para tratar de conseguir fondos he hecho presupuestos para ver si podemos montar algo y al final he tenido que decir mira no pues tú sabes por dónde viene la pregunta no es tanto ni pensando en televisión es más pensando en cine ¿por qué? porque ok sé que la preproducción va a ser larga pero conociéndote tú eres perfecta para hacer ese tipo de trabajo o sea para programar ese tipo de trabajo aunque es largo yo siento que el cine es como palabras mayores es como es que me asusta tú tienes tanto el potencial para él no solamente eso sino que tengo la familia mi hermano lo sé mi hermano lo tuve aquí sí y tienes tienes la tienes la gente que tú mañana dices me voy a tirar seguro que dices vamos a meterle mano y yo pienso que que más que televisión cine podría ser una una experiencia bien buena para ti y porque pasaría exactamente eso terminaste y sigues para lo próximo más largo en tiempo no tanto como el teatro pero pienso que ustedes tienen el potencial déjame hablarlo con Olivia a ver que ella dice para hacerlo porque de verdad que yo yo entiendo que tras que lo que dijiste tienes familia que trabaja en el ambiente tú como productora actores vamos ahora digo yo eso tú levantas el teléfono y yo sé que te van a decir que sí pienso que sería bien interesante un proyecto tuyo en cine 2018 porque has hecho bien poco cine como tal pero a mí me encanta verte en cine ahora estoy hablando como actriz sí me gusta mucho porque siento que te cae te asienta muy bien como actriz porque las pocas pocos que has hecho con el momento en que estás tú te llevas la escena y wow y de verdad que lo digo como espectador porque he visto las dos propuestas hasta las que no ha salido todavía tú viste de las sagradas tú viste más que yo yo no he visto nada y también tú saliste en mi abuelo en mi abuelo se quiere casar exacto exacto y muerte en el paraíso muerte en el paraíso que pasa ya varios años este back to the beginning hiciste también una escena una escena en back to the beginning y un algún cortometraje de ay ya ni me acuerdo pero a mí me gusta yo estoy loco porque salga la sagrada familia todos todos estamos locos porque salga la sagrada familia porque yo creo que es un proyecto que yo creo que sí ya mismo ya mismo y es un proyecto vamos ahora yo le he hablado varias veces en el podcast ya lo de decir que tiene buena calidad ya eso ya está dado por hecho porque ya todo lo que se salga al cine hoy en día al menos alguien que se quiera tirar la maroma y hacer una porquería pero como iphone exacto pero la gran mayoría de las cosas que están saliendo tienen buena calidad ya es qué contenido tiene esa calidad y la gran familia la sagrada familia es un buen texto y yo pienso que sí y no sé te lo estoy poniendo en la mesa tal vez sí tal vez no pero pienso que puedes tirarte y hacerlo pues mañana cuando Jorge te llama y te diga Gaby que tú le dijiste a Alfonsina que me ha traído loco toda la noche diciendo que tenemos que hacer cine yo pienso que sí porque la televisión como yo la estoy viendo está en un momento de cambio full y la alternativa es bien para redes la gente que hace cosas para redes o despuntar para el cine yo creo que ustedes tienen ese potencial para despuntar para el cine no tanto la cuestión de redes las redes se pueden hacer cosas bien chéveres pero yo creo que ustedes pueden hacer algo para el cine que viene aparte de que te puse eso en la cabeza ahora y tal vez de momento dice Gaby tú sabes qué vamos a hacerlo que viene próximo para ustedes pues mira te mencioné ahorita que estamos trabajando una segunda parte de Peste Macho este todavía no estamos claros si va a poder ser en ahora este año o sea en la segunda mitad de este año esperamos que sí eso es un proyecto que escriben Jorge Castro y Junior Álvarez que también está René Monclova y ya en la primera parte estuvimos envueltas Magdalí Cruz Mónica Pastrana y yo pero esta segunda parte no se sabe exactamente cuál va a ser el factor femenino hasta que esos seres no se decidan y se sienten a escribir todas esas ideas que ya tienen en la mente que Dios mío cuando ellos dos se juntan esa pieza está ya para que la puedan montar otra persona la puede montar que Cosa Peste Macho no creo que ellos les den el derecho los derechos de autor eso es lo que te iba a decir porque tiene la misma fuerza que un monólogo de la vagina o sea la verdad que es en el punto de vista de los hombres yo me imagino eso habría que preguntárselo a ellos honestamente a Jorge y a Junior que fueron quienes lo escribieron fuera de Puerto Rico si algún otro país quisiera montarlo pues mira yo no veo por qué no pero aquí yo no creo que más nadie lo pueda hacer que no sean ellos dos porque eso es de ellos bebé de ellos pero como si un stand-up del Ismari lo quisiera hacer otra persona pero lo que pasa es que en contexto de como obra per se yo pienso que qué sé yo México lo puede hacer sí es verdad eso es cierto eso es cierto pienso que así que cambian algunas cosas pero exacto prácticamente o sea que entonces están trabajando estamos trabajando para hacer la segunda parte de eso este y también hay una una posibilidad una gran posibilidad de que vuelva el préstamo este para un festival de la comedia que se está considerando hacer pronto no te quiero dar más detalles porque no sé honestamente cuánto se supone que yo estoy hablando de eso así que a lo mejor estoy metiendo la pata ahora mismo este y para el año que viene pues ya tengo varias obras de teatro leídas una de ellas que me gustaría hacer es protagonizada por mi mamá y Angela Meyer así que una comedia pero una comedia como de humor negro bastante interesante qué chévere así que tengo eso en el tintero ¿cómo es Alfonsina Molinares con las redes sociales? pues trato de estar bastante activa trato de ser bien yo a la misma vez te admito ¿verdad? este que me cuido ¿verdad? de no ser demasiado yo de no de no hablar sin filtro porque después a uno le caen chinches y yo tengo la piel finita yo tengo la piel finita así este yo tengo la piel finita para para eso para el bullying este si oye la licenciada por las redes como que yo trato no sé si siempre lo logro pero yo trato de compartir cosas personales que no necesariamente son privadas yo pienso que obviamente comparto todo lo de trabajo ¿verdad? todo lo de trabajo tanto mío como de la compañía como de Jorge lo comparto en Facebook tengo dos cuentas en Facebook Magira Sol tiene su cuenta en Facebook yo tengo dos cuentas porque llegué al límite de amigos y a mí los fanpages no me gustan entonces una se llenó con 5 mil entonces abrí una segunda cuenta que también se llenó con 5 mil ya no puedo aceptar más nadie pero no voy a abrir una tercera cuenta mantener eso y no me gustan los fanpages pero no sé qué voy a hacer porque es que la gente se queda como ay mira esta que no me quiere aceptar pero no es que no quiera es que no puedo si es por eso que está el fanpage si ves por eso es como no tiene límite pues voy a tener que hacerlo porque si no vas a terminar con 10 cuentas de Foncilla Molinar y no era como volviendo volviendo a Lismari creo que ya tiene Lismari Quintana 1 Lismari Quintana 2 Lismari Quintana 3 este entonces pues en Facebook tengo dos cuentas tengo la cuenta de Producciones Girasol estoy en Instagram dile de una vez yo no sé yo creo que en Instagram es Alfonsina Molly y en Twitter no en Instagram es La Molinari La Molinari en Twitter es Alfonsina Molly creo y entonces en Twitter está Producciones Girasol también y eso y ya hay en Facebook es Alfonsina Molinari y la otra es Alfonsina Molina de Rosalí y Producciones Girasol pues nada la cosa es que yo pienso que como figuras públicas hay muchas cosas que pueden ser personales que uno puede querer compartir y que tus seguidores o tus amistades pueden querer ver que no necesariamente son privadas y que el que decide que es privado o no eres tú claro este hay gente que puede criticar que yo no ponga más fotos de mi hija y a la misma vez a la misma vez tengo gente que critica que ponga fotos de mi hija yo puedo compartir un almuerzo especial que tuve con mi marido como puedo escoger que no que eso es privado o sea si yo decido que lo voy a compartir o no si yo decido si es privado o no pues eso lo decido yo pero si trato de compartir cosas que sean personales que no sea todo trabajo para que la gente también nos conozca y ustedes dos hablamos demasiado de trabajo lamentablemente nosotros hablamos mucho vamos a empezar por ahí los dos hablamos mucho o sea esa niña va a empezar a hablar pronto porque si no 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 la vamos a dejar hablar ustedes trabajan se producen juntos o sea si lamentablemente si lo malo de producir es que bueno tú lo sabes no se deja de trabajar nunca o sea nosotros no tenemos la ventaja de ir a una oficina de lunes a viernes terminaste el viernes por la noche y ya y te desconectaste hasta que vuelves el lunes eso no sucede la gente no sabe eso no sucede la gente no sabe como todo se trabaja la gente piensa que uno no trabaja menos al contrario no no trabaja lo que pasa es que uno puede a lo mejor ser más flexible con su tiempo y a lo mejor tú me ves un miércoles a las dos de la tarde yendo al mol a comprar algo y tú dices mira esta no trabaja no es que no trabaje es que es el break que tienes exacto es el break exacto o sea uno trabaja por los huecos que el mismo trabajo exacto pero a lo mejor estoy hasta las diez de la noche metida en la computadora después que duermo a la nena vuelvo a la computadora que es cuando tengo break a mí me pasa exactamente igual porque es que es un negocio que tú tienes que para vivir tienes que jugar con el negocio tienes que acomodarlo y en el caso de ustedes pues si tienen ensayo pues tú te quedas con la nena o si no van los dos al ensayo la nena también pero no se deja de trabajar nunca entonces lamentablemente pues sí hablamos mucho de trabajo porque además aunque hay cosas en la compañía que claramente me tocan a mí y hay cosas que claramente le tocan a él a mí me gusta consultarle todo y él me consulta todo o sea Jorge se encarga por ejemplo de las artes gráficas pero él quiere que me guste a mí y de mi opinión entonces pues estamos todo el tiempo consultando y pues viceversa con las cosas que me tocan a mí así que sí estamos hablando de trabajo todo el tiempo lamentablemente Alfonsina de verdad te agradezco ya llevamos una hora hablando es que te digo que hablo mucho pero es fabuloso de verdad porque lo siento hemos trabajado hemos trabajado no al contrario hemos trabajado muchas veces pero casi nunca tenemos el break de sentarnos a hablar de sentarnos a charlar yo creo que lo más que me ha gustado a mí ser de este podcast que obligo a que la gente se siente ahí quédate quieto por lo menos media hora o una hora y háblame sin celular sin email sin texto tú notas tú notas eso verdad que cuando si tú en tu vida hicieras exactamente una hora de entrevista y se para el celular una hora haría tantas cosas maravillosas con la gente porque la gente todo el tiempo está estoy hablando contigo pero estoy mirando 20 cosas en el celular es que nos ha quitado la gran mayoría de la vida bueno dicho eso te agradezco la visita gracias a ti por la invitación de verdad aquí tienes un recuerdo del podcast para que lo tengas por ahí te acuerdas de que me visitaste y ya sabes esta es tu casa lo que tú quieras nos sentamos y hablamos de nuevo y bienvenida todas las veces que tú quieras dale gracias bueno mi gente hasta aquí otro episodio más de hablando a 24 frames y como siempre les digo toda vida es una película la única diferencia es que no todas llegan al celuloide bye bye